Bueno, en Argentina, el culebrón de Aerolíneas Argentinas revivió. El gobierno y sus aliados hacen una defensa apasionada del que sea el Estado el que controle a la aerolínea. Sectores de la oposición, en cambio, proponen que se vuelva a privatizar porque los contribuyentes deben pagar por su mantenimiento. Más de un millón de dólares por día cuesta mantener Aerolíneas Argentinas. Guillermo Fontana tiene el informe. Los gremios aeronáuticos volvieron a salir a las calles en defensa de sus puestos de trabajo y la estatización de Aerolíneas Argentinas. Un tema que parecía cerrado cuando el Congreso reestatizó a la empresa en septiembre de 2008. Pero la campaña electoral revivió la discusión sobre la necesidad de que el Estado financie la línea aérea. Los trabajadores no aceptan volver a pertenecer a una empresa privada. De ninguna manera vamos a aceptar desprecio por esta lucha que emplear, que ya no solamente los trabajadores aeronáuticos, sino a la Ciudad de Argentina. Y que la inmensa mayoría de los argentinos hemos comprendido claramente a qué vivenciado que ellos vivieron durante la década del 90. La Argentina unos pocos, la Argentina unos pocos privilegiados, mientras la inmensa mayoría nos quedábamos sin trabajo. El gobierno ha dejado claro en más de una oportunidad que el Estado debe intervenir siempre que sea necesario. Pero fue el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los principales referentes de la oposición, Mauricio Macri, quien decidió reabrir el debate poniendo en duda la eficacia en el actual funcionamiento de la empresa. No le mienta más a la gente, no le mienta más a los argentinos. Nunca tuvimos un peor servicio de transporte aéreo en la Argentina como hoy. Y encima le cuesta a todos los argentinos más de 4 millones de pesos por día. La Secretaría de Transporte asegura que los números son más bajos, pero además considera que no se trata de un costo, sino de una inversión para tratar de recuperar la línea de bandera y reintroducirla en un mercado tan competitivo como el aeronáutico. Mientras tanto, el grupo español Marsans y el Estado argentino siguen discutiendo sobre quién y cómo debe pagar los 1.500 millones de dólares que se deudan en una operación por la compra de 20 aeronaves. Guillermo Fontana, CNN, Buenos Aires.